Tengo el gusto de presentarles a Alejandro Salazar, él es doctor Ph.D. de Norwest University y escritor del libro La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. Allí nos comparte su experiencia y sus reflexiones sobre cómo organizar las empresas para el crecimiento rentable. Su gran liderazgo le ha permitido que más de 250 empresas se hayan posesionado como multilatinas colombianas. Recibamos entonces a Alejandro Salazar. Buenos días. No sé si pararme mejor por aquí, tal vez. Tal vez por aquí. ¿Cómo están? ¿Está llena la casa o no? ¿Superado en el trancón? ¿De entrada? Muy bien. Bueno, un placer para mí estar aquí. Primero porque con fama es cliente de Breakthrough. CESD es cliente de Breakthrough. O sea que es muy honroso estar aquí. Con gente que practica. A uno a veces lo invitan a conferencias, pues gente que no tiene conexión práctica con las ideas. En este caso, yo personalmente, David Escobar es el prologuista de mi libro. Y lo conocí cuando era el asistente de Alejandro Ceballos en Orbitel hace más de 20 años. O sea que hay una gran conexión. Lo segundo, pues, es que estar en Medellín siempre es muy placentero. La semana pasada estaba yo en México. Yo, pues, no tuve el honor de nacer en Medellín, pero pues soy básicamente de acá. La considero mi patria chica, o mi patria adoptiva, más que chica. Habrá gente que disputa eso. Pero pues así me siento. Es una ciudad, y además diría que es la ciudad donde se construyeron la mayoría de las ideas que están en la teoría de la estrategia emergente. Básicamente tendría que decir que hoy vamos a hablar de aprendizaje y conocimiento práctico. Yo no soy un académico. Muy ocasionalmente visito una universidad. No creo que visite más de dos universidades al año como un control personal para no academizarme. Yo soy un hombre práctico. Y entonces, pues, habría que decir que las ideas se construyeron en la cancha. Y muchas de ellas, pues, en Medellín, donde, digamos, Breakthrough, mi firma, ha sido la consultora, pues, dominante por muchos años en temas de estrategia. Entonces, pues, muy alegre de estar aquí en Medellín con casa completa. Algunas caras conocidas, pero, pues, básicamente otra generación de gente con la que, pues, me gusta mucho chocar en el buen sentido de la palabra hoy. Voy a dejar algunas de las reflexiones filosóficas que imagino que habrá lugar en el panel. Me llamó mucho la atención, pues, todo lo que se dijo en el panel previo. Y, pues, todas estas ideas. Pondré algunos ejemplos cuando pueda, a través del discurso, de algunos ejemplos, pues, que conecten a la historia de Confama y CESDE. Pero, básicamente, pues, yo sé que ustedes vinieron a que habláramos de estrategia emergente. Yo, personalmente, pues, digamos, tengo ese rol hoy en el cast. Soy el que va a hablar de estrategia. Aquí hay empresarios que van a hablar, pues, de lo que han hecho en el mercado. Aquí hay gente que está en organizaciones de todo tipo. Pues, el rol mío es hablarles de estrategia emergente. Yo no les voy a hablar de algo que no esperan, sino de lo que vinieron a ver. Voy a pasar, tengo que, entiendo, 45 minutos y después hay unas preguntas. Voy a tratar de pasar rápido. Pero, básicamente, la idea, pues, los que han conocido, leído mi libro, escuchado algún podcast, porque creo que hay, de forma emergente, más gente que escucha el podcast que gente que lea el libro. Estamos en una nueva era. Bueno, pues, tal vez lo más importante es arrancar con esta afirmación. La planeación estratégica está muerta y esa noticia es importante. Es importante porque ustedes con seguridad practican la planeación estratégica. La planeación estratégica está embebida en todo. Es el paradigma reinante. La planeación estratégica tiene una cantidad de capas en todas las organizaciones. Inclusive voy a mostrarles cómo ideas de la estrategia emergente han sido secuestradas por la planeación estratégica. Porque esa es una mala idea que es dura de morir, dura de matar. Yo dediqué mi vida a eso. Yo creo que a mí a veces me dicen, ¿cuál es su bronca con la planeación estratégica? Y digo, toda. Mi bronca es toda. Creo que muchos de los que me precedieron a mí, que sabían que estaba muerta, tal vez no plantearon un modelo alternativo suficientemente práctico, que es lo que yo creo que la estrategia emergente plantea. Pero la idea es así, acuérdense, ustedes muy seguramente la están practicando. Y si se llevan algo de esta reunión, llévense eso. Es una pésima idea, es penetrante, es central. Cuando ustedes están haciendo presupuestos, están haciendo planeación estratégica, ustedes le están dedicando mucho tiempo, la última parte del año, a presupuestos. Y uno dice, bueno, pero entonces si no hago presupuestos, entonces ¿qué hago? Pues de golpe hacía otra cosa. Entonces está embebido los que hacen planes de sistemas, hijos de la pasión estratégica. Los que hacen planes de carrera y de recursos humanos, hijos de la pasión estratégica. Los que hacen planes de mercadeo. O sea que así que ustedes no tengan un plan estratégico, con seguridad lo practican. Es tan mala la idea y tan penetrante que como todo en Colombia, la hemos adoptado legalmente. La ley colombiana pues es un gran potpourri de malas ideas, muchas veces, mayoritariamente. Y en Colombia por ley, muchísimas organizaciones reguladas, no solo de propiedad estatal, sino reguladas, tienen que tener planes estratégicos. O sea que casi que por condena, están condenados por ley a pensar equivocadamente, a practicar una cosa que no sirve. La pasión estratégica está muerta. Y pues no solo en Colombia, es una idea general. A mí alguna vez me llamaron a dar mi opinión sobre el plan estratégico del ejército, o de las fuerzas militares de Colombia. Y pues, llegó a pretender 10 minutos para hablar de la estrategia, el plan estratégico estoy ocupado. Me da una gran pereza. Entonces, díganse el primer mensaje, ustedes la practican seguro, seguro. No me vayan a decir ahora pues que, no, la teníamos clarísima. Y nosotros veníamos, somos nacidos de nuevo y con seguridad la practican. Y con seguridad remanentes de ella, están en todo lo que ustedes hacen. Gobiernan. Entonces, la pregunta que uno dice es, ¿por qué una idea tan mala es tan penetrante? Yo creo que la razón es porque no ha habido alternativas. Nadie jamás planteó una alternativa. Entonces, pues, como dices, si no hay ninguna alternativa, pues toca hacer eso. La naturaleza detesta el vacío. La gente, creo yo que buena parte de lo que la gente hace en las oficinas, francamente. Alguna vez le preguntaron a un presidente de DuPont, recién llegado, que le preguntó a un periodista de Fortune, ¿cuánta gente trabajaba en DuPont? Dijo, me sorprendería mucho que trabaje en la mitad. Yo creo que en las compañías mucho de lo que la gente parece trabajar es haciendo planes. Entonces, hablaremos de todo eso, la idea es muy mala. Y como les digo, yo tengo un problema con la idea desde que estaba muy joven. En la Universidad de Los Andes, un profesor nos dijo algún día, allá desde una colina arrogante, nos dijo, ustedes están siendo aquí educados para que ustedes hagan los planes que allá en Colombia van a ejecutar. Hubo gente que tomó nota. Yo quedé muy escéptico de esa mala idea y creo que desde ahí quedé con, digamos, con la idea de algún día colaborar para derrumbarla. Este es mi cartoon favorito, ¿cierto? El famoso Dilbert, que se burlaba del mundo corporativo, incluidos los consultores. ¿Cierto? Y pues eso es típico, ¿no? ¿Cierto? Lo voy a poner en el equipo de planeación estratégica. Es como trabajar, pero no hay que hacer mayor cosa. Se siente como trabajar, pero no hay que hacer mucho. Es decir, nosotros hace rato, a mí me pasa muchísimo cuando hablo con la gente, y la gente me dice, yo ya sabía eso. Y qué bueno. Cuando uno escribe un libro que todo el mundo sabía, primero que todo el libro es un éxito, ¿sí? Primero. Yo no me ofendo, me dicen, hombre, yo ya había pensado en eso, qué bien. Buena noticia. Entonces, primero que todo, eso asegura el éxito del libro. Pero claro que todos lo sabíamos. Esa mentira blanca todos sabíamos. Todos sabíamos que esos ejercicios son insulsos. Todos sabemos que esos ejercicios envejecen mal. ¿Ustedes alguna vez han visto un plan estratégico de hace cinco años? Uno se pone uno rojo. Yo estuve en esa reunión. Yo afortunadamente tengo como política no ir a ningún ejercicio de planeación estratégica. O sea, no tengo ese tipo de strikes. Pero envejecen muy mal. El último plan estratégico que salió mal fue el de Putin. Putin tenía un plan estratégico que eran tres semanas. Él pensó que Ucrania era Siria. El resto, pues, ¿cierto? En este momento estamos en un partido completamente distinto. Entonces, mucha gente sabía esto. Este muchacho, filósofo norteamericano, importante filósofo de la Escuela Americana de Filosofía, decía esto. Algunos le dijeron, oiga, el próximo rival tiene un plan para ganarle. Dijo, sí, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy un golpe en la jeta. Este importante filósofo, ¿cierto? Más allá de la hierba, importante filósofo inglés. ¿Cierto? Que también lo sabía. ¿Cierto? También lo sabía. Esta señora, no soy particularmente fan de Harry Potter, no soy de esa generación. Pero miren, no, esta señora dice que pasó, pues, de vivir en Welfare a ser, creo que, más rica que la reina de Inglaterra. Y es interesante, ¿no? Yo creo mucho eso. Yo creo mucho que lo que hace que los planes todavía tengan, digamos, mucha gente se afilia a ellos, es que la mente humana, la mente humana, eso ya está además estudiado y documentado, lo que les voy a decir es trágico. La mente humana tiene un pasado más dinámico que el futuro. Es decir, uno edita su pasado para sentirse bien. Yo alguna vez le pregunté a mi abuelo, oiga, abuelo, ¿usted por qué todas las peleas que usted me cuenta, a mí las ganó usted? Me decía, porque las perdí las cuentas los otros abuelos. Entonces, digamos que uno edita su pasado. Entonces, a la gente siempre le gusta decir que el plan le salió. Por ese sentido de, y entonces, editan es el plan. Hay poca gente suficientemente humilde para decir, alguna vez creo que al señor Alfredo Hoyos, el fundador de Frisbee, le dieron esos premios, en Colombia le dan premios a los empresarios, y van allá y los entrevistan, y les toca entonces decir, pues una mentidita cuando el periodista les pregunta. Entonces le preguntaron que, pues, que cuál es, como el señor construyó un imperio de pollo en 30 años, le dijeron, bueno, ¿cuál fue su visión del pollo? Le preguntó el periodista. Yo me imagino que él esperaba la respuesta típica, digamos, lugar común, que le dijera que él cuando estaba chiquito tenía una visión del pollo, una visión de la proteína blanca, que sus hermanos eran más de carne roja, pero que él era un hombre que tenía una visión de pollo, que la visión, ¿sí? Y el hombre ha echado ese discurso y la gente habría salido contenta ya del club El Nogal. El viejo era un poco más humilde y le contestó al periodista, le dijo, yo no tenía ninguna visión de pollo, yo tenía una pizzería en Pereira. Y empezó a venderse más pizza de pollo y mi mujer me empezó a cantaletear para que vendiéramos pollo hasta que para que no se maniara el matrimonio me metía pollo. Esa es la historia de la compañía. Este señor, de hecho esta cita es bastante larga, le dijeron, hombre, ¿cómo es cierto? La compañía privada más grande del mundo, uno de los diez hombres más ricos del mundo, además de político. Ese fue el que cuando llegaba a Bogotá, en la alcaldía de Petro le dijeron, le dijeron que, le contaron una idea que tenía Petro en la alcaldía y el tipo dijo, vea, yo en principio creo que un alcalde debe hablar poquito y recoger la basura. Después hablamos del resto. Este tipo, este tipo cuando dijeron, ¿cómo fundó Bloomberg? Dijeron, pues hombre, ayudó mucho que me echaron del puesto que tenía. Bueno, eso fue circunstancia muy importante para poder haber hecho Bloomberg. Pero este es un enemigo de la planeación, digamos al mismo nivel que lo soy yo. Obviamente él tiene 70 billones de dólares para respaldarlo. Esta es muy famosa, la entrevista de Richard Rommelt a Steve Jobs en el 2004, cuando ya había salvado la compañía, en el sentido que ya había lanzado el iPod, ya la compañía estaba yendo al norte, y entonces Rommelt, que ese sí no era un periodista, sino que ese es un filósofo y es un poquito más sofisticado, le preguntó y le dijo, oiga, chévere, chévere, chévere lo del iPod, impresionante, good, nunca cambies, pero, pero, tú y yo sabemos que estás jodido, porque Windows e Intel siguen dominando el mundo. Tú estás en una esquinita chiquita, ¿qué vas a hacer? Dijo, no tengo ni idea, en la próxima ola me monto. En el 2007 fue el smartphone y fue el cambio de paradigma de la computación personal a la computación móvil. Él cogió ese taxi, pero él no lo podía planear, en el 2004 no tenía ni idea. Un presidente vanidoso de compañía dice, hombre, tenemos un plan estratégico, secreto, te lo cuento después. Estamos en eso, como dice por aquí una compañía, siempre que usted les dice alguna idea, no dice, en eso ya estamos. Este fue más humilde. Entonces, digamos que ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, eso se sabía, ¿cierto? La gente sabe, todo el mundo sabe que la planeación no sirve para nada y sin embargo le dedican una parte importante de su tiempo. Colombia tiene un edificio negro que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Sería lo primero que yo demolería si fuera presidente de Colombia algún día. Out. Inútil. Las industrias más importantes de Colombia jamás las estudiaron ahí y planearon todas las malas. Ahí se hizo el plan estratégico de carbón donde Colombia metió 3 billones de dólares en el Cerrejón en los 70's, lo vendió en 300 en el 96's y el que se lo compró lo volvió a vender en 2 billones tres años después. Eso solo le pasa a un planeador estratégico de origen colombiano. Entonces, ahora, la idea de cómo esa práctica quedó allí. Había dos señores muy importantes que habían cuestionado fundamentalmente, habían derrumbado la operación estratégica hacía rato. Yo lo único que hice fue recoger las ideas de ellos. A la hora de derrumbarla estaba derrumbada hace rato. Mike Porter y Henry Misberg, básicamente, uno en el año 73 de forma callada y el otro en el año 96 de forma sonora, derrumbaron la operación estratégica totalmente. Primero, Michael Porter diciendo, voy a ir de atrás, digamos, del último, de adelante para atrás. En el 1996, Mike Porter escribió un libro, un paper que se llamaba ¿Qué es estrategia? ¿Qué es la estrategia? Y por ende, ¿qué no es? ¿Qué es y qué no es? Nunca escribí un libro, me parece que se equivocó ahí, pero es el paper más descargado de HBR de la historia o el segundo. ¿Qué es la estrategia? Dijo básicamente estrategia, estrategia, la estrategia es acerca de ser único, no mejor, en el mercado único, no mejor. Mucho de lo que la operación estratégica hace son, en el fondo, la palabra estratégica pues la ponen ahí de relleno, es cosas para mejorar. El propósito no es ser único. Entonces, estrategia es acerca de ser único en el mercado. Lo más grave que le puede pasar a cualquiera de las compañías de ustedes no es que sea mala, eso no me preocupa, es que sea parecida, eso sí es grave. Dijo que la mayor enfermedad era la convergencia, parecerse. a mí lo que más me puede ofender es cuando me dicen que hay un consultor parecido a mí, a mí que me digan que yo soy difícil, llevo a mi parecer, atorrante, vanidoso, eso no me preocupa nada. Me preocupa muchísimo el día que me digan que alguien hay parecido. Gracias a Dios todos han sido falsos positivos, pero, sí, pero eso sí es grave y sin embargo buena parte de lo que hacía la planeación estratégica era la planeación estratégica que surge del modelo japonés de calidad total y lo llevan, digamos, esta idea, así como funciona una planta debe funcionar una compañía, la mayoría de lo que ustedes hacen en esos planes estratégicos que tienen, en el fondo, mire que muchas de las palabras, benchmarking, ¿qué es el benchmarking? Es tratar de parecerse a otro, ¿qué es una buena práctica? ¿Ustedes se imaginan a un colibrí diciéndome sería una buena práctica ir a una iglesia a comer maíz? No, esa es una práctica de una paloma, no es una buena práctica. ¿Qué es bueno y qué es malo? La estrategia no es acerca de qué es bueno y qué es malo. El tema bueno y malo pierde vigencia en estrategia. Las cosas no son buenas o malas, las cosas son coherentes o incoherentes. Olvídense, entonces, olvídense del bien y el mal en el sentido de si una estrategia es buena o mala o mejor. Entonces, todo eso estaba, básicamente, Porter lo demuele y dice, ¿cierto? Entonces, si estrategias acerca de ser único en el mercado, el costo de ser único, el costo de hacerse único, ahí es donde viene, es el pedacito que no le gusta a la gente o que le gusta menos, es hacer hard choices. El secreto de la imitación, de la dificultad de la imitación no es la agilidad. Ese paradigma de hoy en día que usted corra rápido porque viene otro que viene más rápido. Una paranoia no, el costo de ser único es el hard choice y vamos a hablar más adelante de hard choice. Por el otro lado, Misberg, entonces, acuérdense, Porter dijo qué es la estrategia y por ende qué no es. Henry Misberg 20 años antes había dicho, Henry Misberg es mucho más radical, mucho más periférico si se quiere que Porter, Henry Misberg había dicho, no dijo cómo es el proceso sino dijo cómo no es. Dijo, la planeación estratégica, el proceso de la planeación estratégica no puede llevar a estrategia. Una estrategia no se puede planear y habló de tres de tres de alguna manera fundamentales y reducibles de por qué no. Dijo, vea, todo plan está construido sobre una predicción y eso es y eso es, después hablamos de esto, poco, de golpe vuelvo sobre esto. Entonces, acuérdense del mensaje de Porter, el mensaje de Porter es acerca de ser único, el costo de ser único es hard choice, ¿cierto? y hard choice pues es hard, duro, difícil, ¿cierto? difícil de practicar. Ahora vuelvo sobre esto si tengo tiempo. Entonces, vamos a hablar de, ¿cierto? Este es un ejemplo de Southwest, después, un ejemplo que usa Porter que me parece a mí interesante, ahora vuelvo para ser único en el mercado. ¿Qué lo hace a uno único en el mercado? Pues, si usted es imitable, no es único. Entonces, la unicidad tiene que ser esa hermana gemela de la inimitabilidad y la inimitabilidad no es magia, ni es velocidad, ni es plata, ni es, la inimitabilidad es choice. Si usted hace hard choices a sus competidores, les tocaría hacer un choice igual de hard para empatarlo. Por eso es que disuade, ¿cierto? Y ahora vemos rápidamente el ejemplo de deportes y hay lugar. En el tema del proceso, Miss Bird dijo entonces, el proceso, ¿cierto? Todo plan, todo plan, el que ustedes están haciendo allá, el presupuestico que están haciendo, el plan, plancito, proyectico, todos son con pez, todas esas pez, creo que hasta las cuatro pez del mercadeo cabrían ahí en ese mundillo. Entonces, primero, están construidas sobre alguna predicción, yo personalmente nunca he hecho ninguna predicción, en todas las cosas porque sé que no se pueden hacer, porque sé que es una muy mala idea. Cuando estaba yo en mi doctorado, llegué a una clase de pronósticos, forecasting 001, cualquier clase, y el profesor dijo, vea, yo les tengo que dictar pronósticos, ustedes saben que la primera verdad sobre los pronósticos es que todos están mal, si quieren quedarse a la clase, pues me enredan porque yo no quiero venir, pero si quieren quedarse, pues a los que vengan les pongo A y a los que no vengan y se le dan el material les pongo B, negociemos esto, yo no vengo y ustedes no vengan les pongo B. Entonces, las predicciones todas son, todo plan tiene alguna predicción y todas las predicciones, ahora, no es después de la, digamos, después de la pandemia es medio evidente, pero ¿quién se pone a predecir dónde va a terminar el dólar, por ejemplo, por decir algo? Formalización, decía, mire, los planes toca irles metiendo harto análisis, harta data para que se vean bonitos, eso va subiendo en gigas. Entonces, por ejemplo, usted hace una proyección y dice, hombre, no, la tasa de cambio, pongamos el promedio de la del Banco de la República y Bancolombia, ese, ¿cierto? Y la demografía, la del DANI y la del gasto, ponemos la de alguna firma de inversión de mercados y ponemos todo eso ahí en la paella y eso es bonito y eso lo ponemos ahí y eso entonces da ahí una idea que hubo un análisis, ¿de acuerdo? Estamos en un territorio de analistas, si yo le digo, yo concluí esto sin analizarlo y dice, no, hermano, usted es un tipo choloco, ¿cómo se dice sin analizarlo? Entonces, todo el análisis y la formalización, el plan tiene que ser formal y el problema es que en el proceso de formalizarse, ¿cierto? Se olvida de que es un modelo de la realidad y en el tiempo que toma formalizarlo deja de ser, si lo hubiera sido, deja de serlo porque la realidad cambia. Y por último, la independencia, la mala idea que nos decía el profesor de los Andes. Los planes los hacen en unas oficinas de planeación, unos señores de vestido azul que viven al lado del presidente, el chiste de Dilbert, hacen poco pero analizan mucho, están por allá y recogen lo que todos ponen y montan esas cosas, ¿cierto? Y se supone que son muy inteligentes y hay otros que ejecutan. Resulta que la información más importante para hacer un plan, si se pudiera hacer, tendría que estar en los que están haciendo. A mí me pasa constantemente, a mí se me dice, ¿usted quiere hablar con el de planeación? La verdad no, no estoy interesado en algo. ¿Quiere leerse el plan? La verdad tampoco. Quiero hablar con el de inventarios porque ese está viendo todo lo que no se planeó. Cuando uno está en reuniones de esas, el de operación, le llama y dice, oye hermano, eso que le dijo el de mercadeo. Venga, le muestro. A mí siempre me vi demostrando, oiga, eso que dijo el presidente allá en su ballenera, venga, le cuento. Entonces, si hubiese, ¿cierto? Los que más, ¿cierto? En una guerra, el secreto del ejército israelí es que los que están en el punto de venta tienen un gran poder. Ustedes saben que en el ejército israelí los soldados pueden deponer a los generales en una sesión de feedback. Acá en cambio les tocaría esta club militar, ¿cierto? donde están tomando whisky y hacerles el feedback. Entonces, lo que dijo Misberg es un plan, la planeación tiene tres defectos. La predicción, formación e independencia que nunca va a permitir. Entonces, básicamente Misberg dijo cómo, entonces Misberg dice cómo no, cómo no hacer estrategias. si usted hace estrategia basado en planes, es decir, predicciones, formalizaciones, también está muerto. Porter dijo una estrategia tiene que ser choices. Sin embargo, sin embargo, y estos tipos no eran menores, uno es el profesor más famoso de Harvard de estrategia y el otro es un profesor que aunque lo sacaron de Boston pues es el profesor más importante de McGill y no pasó nada. Lo más interesante de todo fue que la industria de la pasión estratégica siguió creciendo y sigue creciendo con todos sus consultores, con todos sus proveedores de software, con todos sus proveedores de scorecards, con todos sus proveedores de toda esa parafernalia, todo ese exoesqueleto de babas que dirige a las compañías. Y lo único que crece es eso, eso crece al 12% compuesto anual. Entonces uno dice bueno, ¿por qué? Porque si hubiera sido digamos un profesor musulmano uno dice bueno, los gringos estamos hablando de tipos allá ground zero. Yo creo que lo que pasó con ellos es que ellos nunca dieron una alternativa. Todo ese monstruo come galletas de energía que necesita planear. Todas esas energías creativas hay que lanzarlas en alguna dirección y nunca plantearon qué hacer. Ok, si estrategia, a Porter nunca le interesaron mucho las organizaciones per se y al otro realmente en el fondo tampoco nunca le interesaron mucho qué era lo que pasaba en el mercado. Es decir, Misber es un organizacionalista y el otro es un mercadista pero ninguno de los dos planteó una alternativa. Es decir, listo, le compro el tema. Una estrategia no puede ser practicada así y tiene que producir choice. Básicamente con esos dos puntos de llegada una estrategia tiene que producir choice y no puede ser hecha por la vida de un plan. yo digamos a la altura de 1997 sabía eso. No sabía nada más. Sabía que había que producir choice y sabía que no era a través de un plan. Ni siquiera con última P que serían prioridades. Porque prioridades en Colombia no tiene plural. Imagínense, uno tiene varias prioridades. O sea, que no tiene ninguna. Entonces, todo ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas me llevaron a mí y dije, bueno, entonces arranqué a hacerlo, a practicarlo, a oído, no tenía ni idea. Una cantidad de clientes benévolos en esta ciudad digamos se dejaron tratar para ponerlo como si digamos que ahí tratándolos a ellos me fui tratando yo. Y empezamos a construir una cosa y empezaron a pasar cosas muy interesantes. Claro, cosas totalmente pertinentes al mundo porque ese no es un ejercicio digamos de reflexión budista sino que si usted practica la estrategia exitosamente pasan cosas muy interesantes. Segundo mensaje que les quiero decir, la pasión estratégica está muerta pero no se olviden que la estrategia es la disciplina más importante y más existencial de la vida. De la vida. Es decir, aquí tenemos 400 personas ocupadas que ven a esto porque es un tema trascendental. La estrategia es muy importante para dejársela a planeadores estratégicos así como a la economía no se le puede dejar a economistas así como crecientemente la salud no se le puede dejar a médicos porque lo ponen a uno en tratamiento para la diabetes todos sabemos que en salud si usted no cambia su vida el médico le va a formular tres cositas la estrategia es muy importante para dejársela a planeadores estratégicos la estrategia yo era más purista cuando estaba joven y digamos mi vida se la dediqué a practicar la estrategia en ambientes corporativos en compañías pero la estrategia hoy en día cada uno de ustedes uno tiene un problema estratégico en la vida de uno que es acerca de cómo ser valioso en el mercado hablaremos de eso y del rol del CESD en eso las compañías los países las ciudades Medellín tiene un tremendo desafío seguir su destino manifiesto o estancarse pegado a una república digamos incoherente para Medellín entonces todo ese tipo de cosas y finalmente y finalmente yo hoy en día pienso distinto a Mike Porter a pesar de que cuando era su discípulo creía en eso los países también compiten él tiene razón no compiten a través de beneficios macroeconómicos pero claro que estamos compitiendo estamos en una competencia como país también y podemos crecer o postrarnos y hay evidencia de eso entonces digamos que la estrategia es la disciplina más fundamental difícil de delegar a ustedes les toca ser estrategas de su propia vida de hecho yo creo que la estrategia parte del secreto de lo que nosotros hacemos es que usted no contrata a un consultor para que le haga estrategia esa sola puede hacer usted usted puede contratar a un consultor para que le ayude a pensar en su propia reflexión entonces esto estaba muerto y básicamente vino años después de haber practicado la gente me empezó a decir escriba un libro yo no soy un gran escritor tengo pereza y durante mucho tiempo me daba pereza también digamos le voy a reconocer divulgar mis ideas en un medio tan barato como un libro yo pues digamos culpable yo soy un tipo orientado al valor a la utilidad al crecimiento económico pues yo estoy que estoy rodeado aquí de gente mucho más socialmente responsable que yo indudablemente no es ese tipo de religión la que yo predico y entonces obviamente pero finalmente finalmente lo escribí lo escribí lo escribí antes de la pandemia pero me dio pereza publicarlo lo publiqué después hay mucha gente que piensa que yo calculé la pandemia o sea los planeadores y calculé oportunistamente pues la verdad después que el libro estaba escrito lo lancé nadie me lo quiso publicar gracias a Dios ninguna editorial lo que me forzó a mí a llevarlo al mercado por mi lado lo que fue pues muy interesante y muy exitoso porque pues nunca le tuve que ceder los derechos del libro a nadie me dijeron que iba a vender 200 libros me dijeron un tipo como usted le vende a 200 friends and family le dije no yo creo que yo no tengo tantos amigos pero bueno 200 es mucho creo que le dije al tipo le dije creo que son menos pero gracias por la recomendación thanks but no thanks y lo autopubliqué vamos en 20 mil y creo que en esa categoría de libros pues no ha habido ninguno en este país en esa categoría que se acerque a eso entonces la historia corta es que es lo que está ahí entonces ahí lo que se hizo un planteamiento fue una teoría no hay nada más práctico que una teoría acuérdense que a la gente le dicen usted es teórico bueno no hay nada más práctico que una teoría no una metodología la planeación estratégica reinventa metodologías cada dos años Six Sigma TQM Agilismos toda esa eso es lo mismo eso siempre eso siempre es la misma mala idea reinventada cada dos años vendiendo digamos miedo y presión social entonces básicamente un poco lo que digamos imagínenselo así ¿cierto? la planeación estratégica es lo que uno ve arriba una cantidad de claros este modelo es el famoso tema que nos enseñaron de cómo funciona la mente humana ¿cierto? en la mente humana hay un sistema dos y un sistema uno en el sistema uno ¿cierto? en el sistema dos uno es políticamente correcto educado analítico frío productivo racional todas esas cosas en el sistema uno abajo uno es uno ¿cierto? uno es uno lo que nos enseñó Kahneman es que el sistema uno gobierna al dos ¿cierto? es el famoso el hindú encima del elefante ¿quién maneja a quién? el hindú al elefante o el elefante al hindú entonces el sistema uno nos gobierna las compañías también tienen mente una de las grandes premisas de la estrategia del sistema emergente es que las compañías tienen una las compañías las organizaciones de cualquier tipo son una inteligencia colectiva esa inteligencia se refleja en una mente esa mente tiene un sistema uno y un sistema dos igual que en el caso del individuo humano el sistema uno gobierna digamos que el sistema dos es la planeación estratégica el sistema uno es el que gobierna paradigmas por ejemplo profundos paradigmas son los que gobiernan lo que usted hace no el plan que usted declaró las compañías como los seres humanos actúan sobre lo que creen no sobre lo que planearon o declararon por eso es que es tan difícil implementar planes ¿usted no ha dicho que todo plan es bonito hasta que toca implementarlo? y cuando falla la implementación la gente propone otro plan la solución siempre es otro plan es un sistema fallido de pensamiento la prueba de que las compañías tienen mente ustedes yo creo que ustedes lo han vivido cada uno tiene que hacer su propia pero lo estoy diciendo como premisa pero los consultores tenemos una visión muy interesante sobre eso hace poquito estaba yo trabajando con una compañía muy importante en Medellín que había trabajado con nosotros 20 años antes el presidente de la compañía nuevo en la compañía había trabajado conmigo en otra compañía y mandó a un ejercicio nuestro a un bootcamp nuestro a un equipo de gente totalmente nuevo que yo no conocía por razones de edad no las habría podido conocer más o menos a unos 15 minutos metidos en la conversación los gerentes nuevos de la compañía que ya tiene un nuevo dueño que tiene un nuevo presidente estaban hablando exactamente lo mismo que los que trabajaron conmigo hicieron en el 2003 no se conocían ¿cómo se perpetuó esa mente a través de gerentes distintos? entonces las mentes de las compañías existen existen en un nivel cultural memético en lo que se mide en lo que se come se va transfiriendo y las compañías tienen mente entonces a eso me refiero cuando hablo de que uno hay una mente el fenómeno de la estrategia ocurre en esa mente y esa mente como la mente individual tiene dos niveles un sistema dos declarativo sexy bonito donde uno pone cierto así es como las compañías siempre logran entonces usted ve una compañía que viene mal y siempre la proyección es buena se llama el palo de hockey a los consultores le enseñan tempranamente eso nunca caigan la trampa del palo de hockey todo cliente que viene bajando proyectos subiendo entonces todo eso son cierto el mundo de arriba el mundo de abajo que gobierna son paradigmas paradigmas de identidad por ejemplo paradigmas de quién soy yo dónde tengo ventaja quién es mi competidor todo eso está guardado y eso nunca está en el plan le danse un plan alguna vez estábamos trabajando en coca cola en colombia y no nos no nos sumaban los números y decíamos todo lo que decía atlanta y nada funcionaba hasta que bueno pues digamos dejemos de hacerlo de atlanta empezamos a hacer algo aquí y empezamos a hacer una cosa distinta nos dimos cuenta que el plan de atlanta nunca nos habían dicho ahora yo lo entiendo cuando nos lo dijeron nunca nos habían dicho que los gringos pensaban que colombia era como méxico pero más chiquito entonces el plan de como méxico era el país más exitoso de coca cola en el mundo entonces colombia estaba haciendo una estrategia mexicana en colombia uno hasta entiende que a un gringo se le parezca un colombiano y un mexicano el colombiano y el mexicano no estarían de acuerdo pero al gringo se le parecen entonces había un paradigma los gringos que hicieron el plan creían que colombia era parecido a méxico eso nunca lo dijeron en el plan pusieron proyecciones si hubieran dicho de golpe no hubiera caído en cuenta si hubieran dicho mire los confeccionistas de este plan creemos y se nos parecen mucho los colombianos a los mexicanos son bajitos tienen bigotico tienen gallinas en las fincas y creemos y lo grave es que creemos que no tienen agua potable la mala idea era que los que no tenían agua potable eran los mexicanos los colombianos si teníamos agua potable y jugos todo el día entonces ese tipo de paradigmas están guardados siempre hay paradigmas que gobiernan la gente actúa sobre lo que cree eso lo saben ustedes o las compañías también yo les aseguro que si aquí entra un león todo el mundo sale corriendo nadie le pregunta pero puede ser vegetariano lo dejaron entrar quiere venir a aprender de estrategia emergente no ustedes salen corriendo ustedes creen que un león es peligroso entonces así pasa con las compañías entonces ese gran iceberg la parte de abajo del iceberg es lo que gobiernan las compañías la estrategia emergente interviene en la parte de abajo del iceberg que es finalmente por eso en estrategia emergente no hay problemas de implementación entonces la pregunta grande que uno se hacía cierto es si uno junta las dos es cuál es el proceso que no tenga los defectos que anotaba Minsberg que pueda llevar a hard choice si estrategia es hard choice cuál es el proceso que podría llevar imagínese el problema tan descomunal lo que sabemos es que tiene que ser una inteligencia colectiva en una inteligencia colectiva tiene que ocurrir ese fenómeno sabemos que el hard choice es difícil a título individual es decir los hard choices de la vida de cada uno de ustedes fueron hard un divorcio una salida del closet una quiebra reconocer no sé que uno no iba a ser llamado a la selección Colombia ese tipo de cosas son feas reconocer que uno era menos inteligente que lo que los papás le habían dicho ¿cierto? todo hijo de mamá así como mamá judía o que se comporta como mamá judía pues todo niño piensa que es genio hasta que choca con el mercado entonces eso es duro los hard choices son duros yo estoy seguro que ustedes en la vida de ustedes en la vida exitosa de ustedes hay momentos en que les tocó hacer un hard choice y todos sabemos que es muy difícil y todos sabemos que nunca se da a no sé qué uno en el momento de la agonía rompa un paradigma nadie es capaz que fue la segunda yo me empecé a dar cuenta de eso nadie es capaz de hacer un hard choice como el que quiere Porter si no es percibido por una ruptura profunda y un paradigma un paradigma residente en esa mente corporativa entonces solo lo mismo que le pasa a una individualmente y ese ha sido el origen todas las historias interesantes de estrategia que he visto yo con clientes muchos de esta ciudad pasaron por un paradigma por ejemplo cuando Isa dijo oiga yo no soy el hada madrina del sector eléctrico ni puedo enfriar el océano pacífico duro como es o sea ni puedo evitar fenómenos del niño ni puedo ser el hada madrina todo lo que puedo hacer es una compañía de transporte una vez se quitó de encima eso el resto es historia pero mientras trató de trató de ser la que manejaba los racionamientos eléctricos o la que subsidiaba a los siete nanitos siempre fue una mediocre compañía colombiana entonces siempre es la ruptura entonces por ejemplo hay paradigmas de identidad la gente no sabe en qué negocio está confunde actividad con negocio confunde el competidor nosotros en Coca-Cola pensamos que el competidor era Pepsi y nos dimos cuenta que era la guapanela y el café una cosa más brava ¿cierto? un embotellador bastante distribuido todo ese tipo de cosas eso es feo digamos entonces básicamente lo que ¿cierto? lo que yo descubrí que estaba haciendo esto lo estábamos haciendo por muchos años con muchos de ustedes pero finalmente lo descubrimos fue este modelo dijimos mire básicamente primero que todo en el centro para poder digamos de alguna manera consultar y hacer explícita la inteligencia colectiva es necesario conversar entonces en su esencia la estrategia es una conversación yo creo que la gente en esos presupuestos y en esos planes trabaja mucho y conversa poquitico eso es como las conversaciones que uno ve en la caja negra de aviones que se han chocado estos pilotos llevan 15 minutos y ninguno dijo nada ni ninguno entendió lo que el otro dijo y iban destinados a la muerte pero todos chequearon los botoncitos entonces si el piloto del avión de avianca de la bomba que le dice no hay que dejar una maleta en la silla 17 ah ok presión de aceite capitán que hay una maleta si en este momento pista cual pista norte nunca nunca escuchó lo que el piloto le dijo entonces yo creo que la gente vive haciendo pero conversan poquitico las compañías la planeación produce autismo conversan todo el mundo analizan nadie cada uno en su mundillo un gran proceso de sonambulismo lo que yo llamo el sonambulismo estratégico hay una cantidad de sonambulos cada uno con su excel y muy poca conversación entonces en el centro está una conversación una conversación entre pares el problema de la planeación es que la planeación es eminentemente jerárquica la planeación es jerárquica elitista en su confección y después socialista en su implementación trata de decir entonces usa una palabra alíñeme a la gente este plancito que hice yo con cuatro realmente inteligentes alíñenmelos necesito que se me alíñen muchachos entonces todo eso es parte de la misma problemática entonces esa conversación ilumina cierto y a mí se me preguntan pues qué es lo que nosotros hacemos a mí me acusan digamos de ser buen conversador yo no sé si eso es cierto o no pero digamos en la conversación se genera y por ejemplo eso hace en donde se tiene una conversación una coalición crítica una coalición crítica una masa crítica que represente la inteligencia colectiva pero al interior de la cual se pueda tener una conversación ese es parte del secreto de la estrategia emergente entonces qué pasa primero desde esa conversación usted primero arranca no en lo que aspira aspiraciones son a mí no me interesan las aspiraciones la estrategia emergente empieza al revés los planes hacen una cantidad y después miran a ver cómo actúan sobre ellos aquí dice usted qué es lo que está haciendo el origen de la estrategia es lo que usted está haciendo lo que usted está haciendo hoy vamos a hablar de eso a mí lo que me gusta del CESD es que es práctico estrategia es lo que usted está haciendo su estrategia es lo que usted está haciendo estrategies estrategidas no me hable de planes lo que está haciendo es lo único que le interesa al mundo al mercado al mercado no le interesa lo que usted pensó con todo respeto como dirían en Bogotá no le interesa al mercado lo que usted pensó le interesa lo que usted hizo lo que usted hizo choca con el mercado y choca con el mercado de forma impredecible sin necesidad de pandemia arriba uno diría que arriba esa parte reactiva es lo que la gente llamaría planeación estratégica me fue bien carita feliz carita triste bombillito verde amarillo rojo do more do less do the same todo ese tipo de cositas alineémonos ok ok todos juntos toquemos muro todo ese mundillo eso arriba lo pongo ahí para que ustedes sepan la pequeña trampita intelectual en la que ustedes viven pero es al revés usted choca y en todo choque con el mercado hay cosas que pasaron que no se buscaron que no se buscaron como no se buscaban permanecían ocultas los resultados no buscados por ejemplo Richard Nixon para ganar la guerra fría activó a China hoy en día ya está muerto pero ahora el problema es China ya vemos Rusia como dicen los gringos Rusia es una estación de gasolina con misiles pero el problema es Rusia entonces ese es un resultado no buscado de lo que hizo Nixon hace 40 años entonces todo hacer tiene resultados no buscados esos resultados no buscados son la clave ahí se juntan parte de lo que sienten los startups cuando hablan de pivots es ese choque y por eso el que no hizo no tiene ningún problema de estrategia la estrategia se origina en el hacer no en el declarar el resultado no buscado entonces está oculto en una conversación usted lo ilumina por ejemplo usted se da cuenta como le pasó a Isa a Isa la iban a comprar unos españoles y un día el sistema más complicado de potencia del mundo lo maneja Isa que le puede agregar un español a una compañía que tiene tres cordilleras 20 grupos armados o sea que en Andalucía o qué y entonces dijimos no es al revés es al revés cierto es decir Isa es la que está condenada a ser una compañía internacional entonces el resultado no buscado cuando se ilumina se vuelve un resultado emergente y cuando emerge produce disonancia a nadie le gusta tener disonancia si ustedes quieren la trivialización de la estrategia emergente hay gente que dice ay no me fascinó me fascinó tu discurso nosotros todos los lunes rompemos paradigmas ay que bonito que bonito me gustaría unirme a tu banda no romper paradigmas es dolorosísimo nadie quiere uno vive en disonancia uno evita si hay algunos paradigmas históricos San Pablo rompió un paradigma cierto perseguía judíos y cambió de core business y después lideró la iglesia pero esos digamos esos todos los conocemos eso de que ay yo no tengo un plan y nosotros somos un plan para romper paradigmas ay no me digas si uno solo rompe paradigmas con dolor con dolor entonces la conversación esa inteligencia colectiva es para superar la disonancia el resultado emergente y nosotros llamamos aprendizaje hoy vamos a hablar mucho de aprendizaje aprender aprender no es capacitarse una compañía aprende cierto cuando usted lo más importante que tiene que aprender es ser valiosa en el mercado y eso se aprende con sangre y con ruptura no uno puede tomar clases para ser valioso en el mercado entonces cuando se supera el resultado emergente cuestiona cuando el resultado emergente cuestiona una teoría del negocio una serie de paradigmas que están guardados que son los que dirigen dirigen el hacer de la organización entonces ahí algunos cierto usted se da cuenta que tenía al cliente equivocado se da cuenta que el producto usted pensaba que era buenísimo no era se da cuenta que la última planta que hizo de alta tecnología es la que no produce vida digamos estoy poniéndoles como todos los cuentachistes que me hace yo a mi me pasan constantemente todo ese tipo de cosas se da cuenta cierto se da cuenta de cosas feas dolorosas ahora típicamente se da cuenta porque 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 el mercado que sabe más que usted el mercado sabe más que lo que todos sus miembros saben individualmente por eso es que le da tan duro a los socialistas cierto porque a los socialistas les gustaría planear el mercado pero wrong el mercado no sé el mercado siempre le pega a uno por sitios inesperados entonces básicamente la síntesis es una ruptura en la teoría del negocio un paradigma central que se rompe y que desencadena es la esencia de cómo se fabrica el hard choice yo no creo que nadie sea capaz de hacer un hard choice que en otros niveles atreverse a hacer u organizarse de forma que ninguno lo había hecho nadie se atreve a hacerla si no vio algo que no había visto yo estoy seguro estoy seguro que Saulo hoy San Pablo vio algo muy contundente ese caso no fue de mejoramiento contiguo no dice no me Pablo venga meta hacia una academia hacia menor y vamos a aprender una cantidad de técnicas algo vio el tipo en ese camino que lo hizo cambiar de core business cierto al tipo le costó cierto le costó la muerte cierto es el tipo más importante del cristianismo cierto después de Jesús de Nazaret y le costó la muerte entonces esa teoría del negocio una vez se da la ruptura uno queda listo para el hard choice entonces el famoso hard choice como a Porter nunca le interesaba pues si él nos explicó que era hard choice pero como se hace el hard choice solo se hace cuando al interior de una inteligencia colectiva en conversación expuesta a la realidad del hacer de la compañía en choque con el mercado se visibiliza un resultado no buscado que al emerger rompe un paradigma fundamental que está en la teoría del negocio y entonces uno queda listo al hard choice y que es el hard choice que es el hard choice típicamente el hard choice es una mutación en la organización y eso se sabe desde biología a nadie le gusta mutar ustedes creen que uno muta por o sea usted cree que hay un plan estratégico de mutación entonces por eso es que los choices uno no los puede planear habrá gente que salen cierto los diehards de la planeación van a salir de esta reunión y van a decir vamos a hacer un plan estratégico de escogencias a veces me dicen es que yo tengo planeadas mis escogencias usted no puede tener planeadas sus escogencias uno enfrenta las escogencias agoniza sobre ellas y las logra cierto y el problema cierto el problema fundamental en cualquier dilema cuando usted no hace el hard choice no prospera la mejor forma de saber si una compañía ha hecho hard choice o no es que usted la mira 20 años después esa compañía que les puse el ejemplo eran otros gerentes mismo dilema mismo dilema 20 años después compañía decadente porque ahora que eso se nota que se nota en lo que ustedes estaban hablando en la reunión se nota en el propósito de la estrategia cierto es ganar ganar que es ser valioso en el mercado para poder crecer rentablemente ese es el propósito todo esto es para eso entonces ese hard choice es una organización y el último vínculo es el famoso secreto de la maldita implementación porque en la estrategia emergente no hay problemas de implementación de esos que hay en los planes porque usted hace una compañía solo hace si lo quiere una compañía solo puede implementar lo que está organizada para implementar la última farsa de la planeación es que ven el plan como un software y entonces uno dice no cámbiale el software a la compañía y ella corre otra cosa no es como si usted coge un colibrí le pone software de palomas sigue siendo colibrí está organizado para néctar de alta energía para vuelo rápido no para maíz de iglesia entonces el choice es sobre la organización por eso duele por eso sean escépticos la gente dice no yo la vi la vi la vi Alejandro ese choice lo vamos a hacer dentro de 5 años cuando se llama que no viste nada pero gracias entonces el choice es una mutación molesta e inconveniente por eso no se hace por eso es duro cuando le toca a un gerente cerrar una división reorientar un equipo cambiar una métrica alguna vez me dijeron a mí unos amigos que ustedes seguramente conocen y voy a omitir su nombre me dijeron nosotros ya estamos organizados por marcas con nosotros tenés que venir con algo más potente porque ya estamos organizados por marcas pero pues tenía muchas curiosidades de que nos habían contratado le dije listo listo te lo compro mandame el evita de cada marca le dije no lo tengo le dije no está organizado por nada tenés una cosa de powerpoint pues no está organizado por marcas puede ser una métrica puede ser que cambie una medición con que una compañía deje de medir market share por ejemplo y mira otra cosa ayer estaba con una compañía que solo si en vez de medir venta mide margen bruto es otra compañía entonces cualquier eso es una mutación y eso es lo que finalmente cierto una organización mutable que le permite a uno hacer cosas distintas y finalmente haciendo cosas distintas chocará de nuevo ese es el ciclo de estrategia emergente entonces al final la estrategia emergente es la famosa trinidad tres cosas simultáneas e indivisibles que es la estrategia de la estrategia emergente estrategia es lo que usted está haciendo estrategia es lo que usted está pensando en una inteligencia colectiva encapsulada en una teoría del negocio y estrategia es como usted está organizado eso es la estrategia eso cuando ustedes lo ven así pues no toca cierto la aparición estratégica no toca ninguna de esas realidades aspira a hacer unas cosas no toca la organización y mucho menos su mente entonces esa es digamos la síntesis de la teoría y básicamente pues unos principios unos principios que cierto y cuando usted lo practica así la pregunta es ese proceso mire que no tiene predicciones mire que no tiene separación ni formalización entre unos que piensan y otros que hacen cierto no tiene eso y finalmente no tiene no digamos no es no adolece la formalización porque realmente lo que inclusive está haciendo es hacer explícito un conocimiento ya formal que está tácito no dice oiga el conocimiento tácito es inferior muéstremelo en hoja electrónica no si algún gerente sabe algo acuérdate la inteligencia colectiva es que alguien no es que fumamos yajé y vimos cosas no sino que alguien sabía algo que la organización no sabía cuando usted convoca la inteligencia colectiva empieza a validar eso entonces digamos que no sufre las predicciones los tres problemas de Misberg y la siguiente pregunta es sin sufrir eso produce o no produce choice claro que produce choice porque reconoce reconoce que la fábrica del hard choice no del pseudo choice es la ruptura entonces digamos que la teoría de la gente resuelve esos problemas de forma práctica cierto y básicamente pues es lo que nosotros hemos hecho toda la vida y lo que ustedes pueden practicar si siguen los principios miren ahí el nivel del agua el resultado no buscado todo eso ocurre por debajo del agua cierto la teoría del negocio está por debajo del agua nadie sabe cuál es la teoría del negocio eso nunca está escrito acuérdense que no es cierto que las compañías que todo startup necesite un plan siempre mínimo necesita una organización por lo menos necesita una persona y necesita una teoría del negocio desde el que vende aguacates en una esquina por lo menos necesita alguien que se pare en la esquina y que crea que van a pasar señoras con efectivo entonces lo que es el más mínimo negocio el startup más incipiente tiene mínimo una teoría del negocio una organización y un hacer y no necesita un plan de hecho es un chiste en Silicon Valley en Wall Street que los planes los startups y todos ninguno sigue el plan que tenía YouTube era un sitio de citas en su versión original como para poner digamos ejemplos entonces digamos todos los startups la mayoría es cierto acuérdense Facebook era una cosa para colleges entonces digamos que lo que han venido y por eso de los startups a mi manera de ver equivocadamente han venido a decirle a las compañías ustedes tienen que practicar lo que hacen los startups agilismo no lo que tienen que hacer ambas es practicar la estrategia emergente de hecho los startups que rápidamente se dejan colonizar por la agenda de inversionistas también terminan chocados como decía un amigo antioqueño los startups que no ganan plata terminan tomando sopa con cuchara con contenedor se les va cierto se les va la entonces es una sola los startups practican la estrategia emergente y las compañías deberían practicar los startups no practican una forma distinta de lean startup es estrategia emergente el famoso pivot del que hablan es hacer y chocar con el mercado cuando empiezan a racionalizar y a tener un sistema uno que los domina porque el inversionista les dice empiezan a perder empiezan a ser dirigidos por entonces le dicen mire es que esto tiene que serlo como lo hicieron en Alemania porque así lo hicimos en Alemania estamos en Colombia entonces ese es el tipo de cosas que entonces a los dos toda compañía fue startup toda organización mínimo tiene la trinidad activa el problema del aprendizaje es igual para todos y todos terminan desarrollando un exoesqueleto de planeación que las separa del aprendizaje del mercado el enemigo digamos es ese o sea que el enemigo es el plan muy bien entonces rápidamente a mí no me gustan las metodologías si hubiera una metodología para ser rico todo el mundo sería rico y creo más bien en los principios creo en la filosofía americana de que uno con los principios hace su propio método entonces la teoría de estrategia emergente tiene ocho principios primero arranca en el hacer todo ejercicio exitoso de estrategia empieza en el hacer no termina como la pensión en el implementar ¿qué estamos haciendo? se sorprenderán ustedes que las compañías no tienen claro qué están haciendo mucho menos por qué lo están haciendo y muchísimo menos qué está pasando con lo que están haciendo algunos muchachos ahí con algunas ¿cierto? por ejemplo la prueba de que Porter sabía que estrategia era choice pero no sabía cómo se hacía un choice es que el ejemplo que él pone es AdWords miren lo que dice Herb Kelleher el fundador de Saud nuestro plan es hacer cosas Winston pues que siempre ha sido tan chévere para definir la realidad humana estos son síntomas de que no lo practican con seguridad si quieren vayan llevando la lista de hits ustedes pueden estar violando este principio por ejemplo si ustedes creen que el plan era bueno pero fue mal ejecutado y le preguntan a uno pero usted yo quiero un gerente que ejecute yo digo ok esa idea de que el plan era siempre buenísimo y lo que pasa es que la gente no sabe ejecutar típica sintomática de que no estamos empezando ahí bueno la idea después de que hay unos que nacieron para planear otros para ejecutar pésima idea analistas si pasan mucho tiempo planeando revisen cuántos llevan ustedes en presupuesto ahora lo bonito de la presentación es que al final es fácil porque todo el mundo se logra ir a navidad o sea yo no he visto nadie que se quede en diciembre por hacer el plan eso si lo logran hacer el 19-20 sale algún plan la estrategia es una cosa más jodida pero el plan sale el plan sale yo seguro el plan nacional de desarrollo lo sacan los congresistas pues antes de que se discurse con Santa Marta y Cartagena estoy seguro hay una ruptura esencial y fundamental en el choque con el mercado un breakthrough el cual emana todo es decir si no hay una ruptura fundamental que resolvió una disonancia dolorosísima no hay estrategia hay planeación hay ritual pero no hay estrategia emerja donde emerja es decir esa frase de Kuhn la única forma de cambiar es si uno vio el mundo distinto esa ruptura eso duele no se llamen engaños no se llamen engaños ¿qué tanto son ustedes culpables de esto? ustedes me lo dirán mucho mucho estrategia de mejorar estrategia de ser eficiente estrategia de ser de clase mundial mucho dato además todo eso es más peligroso hoy estamos en la era de los datos hay gente que cree que con más datos hay más estrategia más datos y más rápido mucha paranoia si usted le dedica cierto si usted le dedica mucho tiempo a estudiar el competidor todo ese tipo de cosas ustedes dicen ¿qué hacen aquí filósofos del conocimiento si nosotros somos comerciantes de Guayaquil no sé filósofos del conocimiento importante ténganlo en cuenta porque la estrategia es acumulación de conocimiento o sea que toda la teoría sobre qué es conocimiento válido y cómo se construye aplica a la estrategia entonces las ideas de Thomas Kuhn de Michael Polanyi aplican a la estrategia claro que sí no sé si soy poseedor de buenas o malas noticias pero claro que sí estrategia es aprender hoy vamos a hablar mucho de eso ¿qué es aprender? ¿qué es aprender? ¿de dónde ocurre el aprendizaje? pues ahí tienen ustedes para que lo repito ahí están ¿cierto? ustedes se miran se miran cuántos de los síntomas tienen ustedes cuando dicen no es que el presidente no le gusta que le hablen de mercadeo ese tema no se lo trate aquí en esta reunión que es que él ya ok yo ya sé que por ahí duele ya sé que por ahí es es que a mí me la ponen fácil bueno el presidente no quiere hablar de esto pues de eso es que quiero hablar yo precisamente porque el presidente no quiere hablar choice ¿cierto? escoger al final escoger acuérdense escoger no es no es dejar de hacer cosas malas ay que es que yo escojo la eficiencia es que la vi clara digo entonces su competidor escogió la ineficiencia ok no yo escojo no escoger es dejar de hacer cosas chéveres si no hay cosas chéveres no hubo escogencia eso es como me decía a mí un sabio de Cali el matrimonio es no es que uno escoja una mujer que ama sino que renuncia a todas las demás ok listo interesante visto así ¿cierto? visto así ahí están en estos digamos me tocó a mí hacer una contribución a la ciencia desde nuestro amado país ¿cierto? las colombianadas escoger todo por ejemplo el gobierno colombiano ¿cierto? Petro puede hacer una de esas cosas pero no las puede hacer todas ¿cierto? no le suman los números o sea puede llegar a ser una brutalidad pero no 15 brutalidades juntas es imposible hacerlas entonces hasta Petro tiene que escoger qué brutalidad hace porque todas no las puede hacer ¿si? entonces escogerlo de moda escogerlo sexy yo tenía un cliente que me decía hombre es que a mí lo de escoger no me suena mucho hombre no es que no lo veo ocurriendo una de que sea bueno y se la meta toda lo que a mí no me suena mucho es que vos vayas a ser presidente de esta compañía dentro de 10 años con esa mente mi profecía se cumplió porque el mercado acuérdense si usted no escoge escogió cuando usted escogió no ser nada especial ya escogió ser un toberito un pato claro que escogió no escoger es escoger no se llamen a engaños ganar eso sí que es importante ¿no? los colombianos ¿cierto? como dicen los futbolistas colombianos pues por ahí por ahí jugamos y por ahí no por ahí respetamos el balón ¿qué es ganar? defina qué es ganar Colombia es un país donde tenemos enormes problemas todo el mundo juega y nadie o sea jugamos por jugar en fútbol en política en negocios se bregó se le metió todo hermano oficio sí y al final no ganaste al final perdiste ¿qué es ganar? hay que definir bien ¿qué es ganar? las planes estratégicos las maras no son para ganar vea yo he visto planes complicadísimos complicadísimos para crecer al 5% para crecer al 5% no haga ningún plan venga a la oficina show up show up el valor ¿cierto? la esencia de la estrategia la estrategia ocurre en la cancha del valor los mercados ¿qué hacen? los mercados son un sistema un sistema distribuido de inteligencia para escalar el valor y matarlo no valioso ahí ocurre la saga de la estrategia cosas ¿cierto? que más muchas vienen por ejemplo creer que el valor ya está creado y competimos por él eso lo piensan todos los socialistas pero además lo piensan ciertos capitalistas trágicamente trágicamente piensan lo mismo que el valor ya está creado y que se compite por él creer que se puede ser valioso para todo el mercado la única forma de ser valioso para todo el mercado ¿cierto? ¿qué es lo que simultáneamente le gusta a los pobres y le fascina a los ricos? el precio bajo es cuando usted cree que puede ser para todo que está compitiendo en precio capacidades distintivas hoy vamos a hablar por ejemplo de cómo el CESDI es simultáneamente un negocio y una capacidad distintiva de Confama y se ha notado la estrategia en últimas ¿qué es? es la acumulación largoplacista y coherente de capacidades distintivas resulta y pasa resulta y pasa que Vladimir Putin tenía muchas capacidades genéricas tenía unos tanques de la segunda guerra mundial tenía infantería tenía mucho pero muy poquitas distintivas los ucranianos tenían unos droncitos turcos unas tías con celular que no contaba con mi astucia y todo eso todo eso o sea no es el que tenga más capacidades es el que tenga un sistema de capacidades distintivas internamente coherentes que lo hacen distinto y la acumulación paciente de ellas más la tortuga que Aquiles es el verdadero estratega dice vísteme despacio que voy de afán y construyo capacidades distintivas ¿qué es una capacidad distintiva versus una capacidad genérica? típicamente un hard choice el ejemplo de Southwest ¿ustedes conocen alguna aerolínea sin aviones? de golpe es Atena pero digamos una aerolínea sin aviones es el nuevo plan estratégico de Petro es que Atena sea como Avianca no le han explicado que para tener 50 aviones volando necesitan 10 mil personas pero por poner un ejemplo toda aerolínea tiene aviones entonces decir que una aerolínea tiene aviones pues es como decir cierto es una frase de boxeador no dijo nada cuando usted dice que una aerolínea tiene un solo tipo de avión eso es un choice ¿cierto? Southwest tiene un solo tipo de avión y usted le dice pero hermano que manos tan brutos estás poniendo paran ese avión y quedan jodidos sí ese es el sacrificio eso es lo doloroso lo bueno es que es un solo tipo de piloto un solo sistema de mantenimiento entonces acuérdese escogencias y sacrificio no hay y las capacidades distintivas son escogencias sobre tipos por ejemplo la compañía más grande de helados de Colombia no tiene congeladores se llama Bonaise si usted ya está dispuesto a hacer una compañía de helados sin congeladores está dispuesto a todo pues ya en ese punto ¿si? entonces el choice ¿cierto? el choice sobre un sistema genérico de capacidades es el que produce la ventaja la ventaja la produce eso no es la acumulación genérica de capacidades pues ahí está ¿cierto? toda la toda la biblia del el estratega falso y el mejorador estratégico o el mejorador continuo soterrado y por último y tal vez la visión más radical ¿cierto? aquí era noticia decirle a la gente que la estructura seguía la estrategia que se sabe desde biología ¿cierto? si un animal tiene pico largo antes de llamar a un consultor a cortarle el pico para que quede en buena práctica con los demás antes de hacer esa brutalidad mire a ver cómo se alimenta entonces acá va más allá la estrategia no es algo que la organización ejecuta la estrategia es como usted está organizado como usted está organizado es su estrategia yo prefiero que me digan cómo está organizada la compañía que me manden el plan estratégico dígame cómo está organizado como usted está organizado esa es su estrategia el problema que tiene Vladimir Putin es como está organizado el ejército ucraniano empezando por el talento que tiene los talentos que tiene en la cancha de Ucrania están dispuestos a morir por su patria los otros están aburridos de tener que estar en Ucrania ahí ya empieza la diferencia por ejemplo hay clientes típicos típicos del mejorador continuo contratan a un consultor para el plan estratégico y a otro para que les haga la estructura organizacional otro les hace el plan de compensación y otro les hace el plancito de sistemas y todo eso les queda en un y hay un pequeño pinky allá en la oficina de planeación que tiene todos sus plancitos con su amigo cerebro entonces algunas de esas de los síntomas entonces esa es la historia esa es la historia que venía a contar yo sé que ustedes venían a hablar de estrategia emergente he quedado confesado a nivel general después hablaremos creo que habrá oportunidad de hablar de estrategia emergente en la vida real en el tema con fama en el tema en el tema Medellín Argentina creo que tiene un desafío después de lo de la mañana también cierto yo creo que ellos tenían un plan distinto el plan era otro entonces esa es la idea les agradezco la atención ahí traje a mí me han dicho que si traíamos algunos libros creo que hay algunos libros para los que quieran comprar y hay solo 100 suvenires sé que hay mucha gente pues no sé si esa orden llegaba un pequeño souvenir que les dejé para que tengan de golpe en la billetera para que nunca se olviden de una cosa importante en estrategia emergente y la tengan allí una especie de memoficha de la estrategia emergente esa es la historia y corto por si tienen preguntas no sé cómo es el formato Felipe no sé cuánto tiempo me comí pero bueno it's done ok muchas gracias a todos Alejandro muchas gracias por esta presentación tenemos una pregunta que queremos por supuesto compartir con todos ustedes y esta pregunta es la siguiente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana ¿cuál es su opinión frente a la inversión de las empresas en aportar patrocinar a estudiantes en etapa de formación temprana para poner en práctica su conocimiento en la empresa formación dual ¿la consideraría una estrategia emergente? a ver me gusta pues y obviamente que no podía venir de otro sitio que no fuera algún origen alemán me parece bien yo creo que los alemanes todos han tenido un sistema educativo que todos envidiamos un sistema educativo práctico ¿cierto? la educación técnica alemana es la envidia de todos los países yo creo que digamos afina la teoría de la estrategia emergente yo creo que es perfectamente coherente con la idea de que el único aprendizaje válido es en el mercado el único sitio donde verdaderamente se aprende es en el mercado lo demás es capacitación entonces creo que el tema del CESDI el tema lo que está haciendo con fama además con la particular coherencia de acá como dice yo no sé si le funciona a otra ciudad le funciona a esta una ciudad con el capital empresarial de esta ciudad yo finalmente creo que la riqueza de una sociedad es básicamente su 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 fuerza laboral entonces definitivamente creo que sí el concepto práctico expuesto al mercado creo que lo que está haciendo el CESDI en un sitio como este inclusive hablaremos más de eso pero la idea digamos de que las compañías sean vistas como clientes y no se hace acuérdese el país más educado de América Latina es Cuba y no sirve para mayor cosa y es súper educado entonces usted puede estar súper educado y su expuesto la prueba de Cuba es que usted puede estudiar mucho y no saber nada el choque con el mercado entonces yo creo yo creo además que la cultura antioqueña es particularmente práctica los primeros historiadores anglosajones que estudiaron a Colombia se emocionaron viendo Antioquia el famoso libro del ideal de lo práctico esta fue una región hecha primero por ingenieros antes que abogados la escuela Minas entonces yo creo que nosotros somos prácticos a nosotros nos conviene mucho yo no podría decir en otros sitios yo creo que yo creo que en la academia de alto nivel de menos nivel de todos los niveles hay una cantidad de conocimiento inútil terrible y en Colombia tenemos una cantidad de gente graduada en nonsense tienen unos diplomas que no saben nada el conocimiento es en el mercado entonces pues en ese sentido no sé si contesté o no pero es mi opinión general sobre el tema muchas gracias a Alejandro Salazar por acompañarnos orientarnos con su conocimiento nuevamente nuestra gratitud y un aplauso para él muchas gracias aplausos